Estos son los pueblos de Cinque Terre, en el que nos estamos quedando Riomaiore, el siguiente es Manarola, Corniglia, Bernazza y Monterozo. De aquí a acá probablemente habremos hecho unos 15 o 20 minutos desde el tren de la Especia y se supone que algunos caminos de por aquí ahorita están cerrados, según dicen que por deslaves que pueden causar accidentes, pero entonces la idea es irse hasta Monterozo y de Monterozo ir caminando pues lo más que podamos. Bernazza es creo que Bernazza es de los pueblos más bonitos de aquí. Amigos vamos a desayunar aquí porque nuestro bed and breakfast te incluye un ticket que puedes cambiar en la cafetería que está pegada a la estación. La cafetería también está pegada al bed and breakfast. Están casi 50 metros y pues hay que aprovecharlo porque cuesta bastante hospedarse aquí. En otros pueblos alrededor es un poco más barato, pero bueno, ahorita vamos a desayunar y de aquí nos vamos a conocer los demás pueblos. ¡Gracias! 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 lo que puedes encontrar en un solo lugar. Tiene playas donde puedes relajarte y disfrutar del clima cálido, tiene pueblos encantadores y tiene comida única y original de la región. Es una mezcla de naturaleza junto con el encanto italiano de la buena comida, los trenes junto al mar y los ramos nuevos que hacen de Cinque Terre uno de los lugares más interesantes que he visitado en mi vida. Por ello el vídeo de hoy es un poco más largo que de costumbre. Espero disfruten de estas imágenes que capté durante mi viaje y les ayude a inspirar sus propios viajes. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Monterozo, el pueblo más extremo de Cinque Terre y donde la gente usualmente inicia su viaje. Tiene muchos restaurantes y tiendas y la playa más grande de todos los pueblos. Por lo mismo, tiene muchos lugares donde hospedarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ahora lo que estamos haciendo es caminar de Monterozo a el siguiente pueblo, que es Bernatza. Y pues, hay que subir muchas escaleras. Se ve cerca pero, pues vaya, pues es un trekking. Hay que caminar, subir y bajar mucho. La recompensa son las vistas. Tiene unas vistas hermosas de este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué encontraste? ¡Ruda! A ver... ¿Y si huele a ruda? ¡Huele rico! ¡Ah, qué bonito! ¡Huele rico! Todas esas terrazas que se ven ahí es donde cultivan los vinos que hacen aquí. Aquí la especialidad es el vino blanco. ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Nos vemos! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la vista desde aquí está increíble. Gracias por ver el video. Como la pequeña bahía donde pueden nadar o si lo prefieren visitar la antigua fortificación del Castelo Doria. De la cual lo único que permanece intacto es la Torre de Vigilancia. De cualquier forma serán cautivados con imágenes increíbles en este pequeño pueblo de enormes maravillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!